Un año más contribuyendo humildemente a nuestro granito para crear una mejor comunidad. Nos logran durante el año aquí y el último cuarenta años, el resultado de esfuerzo, dedicación y firmeza de nuestros empleados, para los que nuestro team de manejo están agradecidos. Y en este año, estimado cliente, damos para sostener una buena confianza y una crítica positiva, y apoyan el FKP y crecen aún más. El 2020 lo nota sin su retorno para superar, pero trajando de la armonía nos consigue perseverar. Feliz día de la fiesta y un 2020 llenar con bendición y prosperidad.